Estamos ahí. Estamos con Fabián López, director técnico de Atlanta, que asumió tras la salida de Mazola. Cuéntenos, maestro, lo que le dejó este partido contra Ferro, una victoria que debe tomarse como un partido amistoso, pero importante porque el rival realmente es de jerarquía. Sí, sin parar a duda de que es un equipo de mucha jerarquía. Un desastre que tomé muy en cuenta y que creo que se notó mucho para quienes lo vieron en vivo, fue la presión alta que cerció el equipo, parándose en mitad de cancha contra un rival, decíamos, de categoría, y quitando la pelota en el medio, prácticamente con dos o tres o cuatro jugadores en campo rival. Fue la pelota Ferro. Sí, sí. Nosotros, la verdad que teníamos que venir acá a jugar así, no podemos venir a estar más atrados, porque no podemos decirlo, queremos estar abiertos, mantenernos muy largos, y seguimos muy duros, entonces no se puede estar dificultando tanto, hay que ir a jugar un poquito y hay que acostumbrarse a jugarlo allá arriba, que seguramente, cuando va bastante, si lo juegan con la tensión y la concentración y la intensidad que tuvieron hoy. Esta es la idea para cuando empieza el cantenazo, para el resto del cantenazo. El plantel es el que está. El plantel es el que está, hay otro, Agustín Ibañez, que vino de Alma Fuerte, que estaba ahí con un problemita del hisopado, y estábamos esperando el resultado, pero después ya son estos que están acá, más él, ya estamos todos. No va a haber más refuerzos, los partidos amistosos que se vienen, en Chicago, el próximo sábado, a las 11 de la mañana. Y tenemos en San Lorenzo, en cuadrangular, viernes y sábado. Quiero jugar con Kev, creo que Alma Fuerte, no, Lacera, nosotros y San Lorenzo. El viernes y sábado, la semana que viene. Bueno, lo mejor maestro, muchas gracias, felicitaciones por la actuación de hoy. Por eso, sí. Gracias.